La isla grande y el archipiélago de Chiloé se ubica a 1186 kilómetros de Santiago y a 90 kilómetros al suroeste de Puerto Montt. Las iglesias tradicionales de Chiloé se caracterizan por su óptimo aprovechamiento del recurso maderero local, por su diálogo e interrelación con el paisaje y por materializar una cosmovisión eminentemente mestiza. Corresponden a una tipología con rasgos esenciales comunes cuya configuración, forma, decoración, tamaño y proporciones admiten múltiples variaciones. Actualmente existen en Chiloé unas 60 iglesias que corresponden a esta tipología que se denomina Escuela Chilota de Arquitectura Religiosa en Madera. 16 de estas iglesias, las más representativas de esta escuela y ubicadas en diversas islas del archipiélago son a la vez monumentos nacionales de Chile que en el año 2000 fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad. Patrimonio de la Humanidad